Por eso, podemos decir, hermanos y hermanas, la misión evangelizadora continúa en esta diócesis de San Marcos como tal. Yo quisiera, por los medios que nos están escuchando y viendo, decirle a todos los que somos católicos, incluso a todos los cristianos, Dios, la fiesta de San Marcos no es que mañana guardamos andas, imágenes y aquí se acabó todo, no, no. Tendría que ser como esa consigna que nos ha dado Jesús por medio de Marcos al escribirle. Hoy reiniciamos nuevamente un año más de fuerza, de entusiasmo y de alegría por hacer vida el evangelio que lleva el nombre de Marcos, de esa experiencia de los apóstoles y también de los discípulos que recoge y que también sigue un mensaje para nosotros. También hoy comienza otro año más para sentirnos discípulos y misioneros de Jesucristo. Mi párroco, el padre José Rainiere, de Feliz Memoria, murió a los 90 años, siempre le decía al final de nuestra fiesta patronal, mi parroquia, Nuestra Señora de Montserrat, decía, acabada la fiesta, se guardan los santos, traducido en buen chapín quería decir, se embrocan las ollas, ahí nos vemos el otro año. Bueno, aquí no es así, hermanos, aquí no podemos hacer esto, aquí no es así. Aquí la fiesta es el inicio de continuar cada quien según su papel, cada quien según su misión, carismas y dones, de seguir poniendo su granito de arena para seguir evangelizando, para seguir llevando esa buena noticia a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de este departamento, de esta diócesis de San Marcos.